Abran su mente y piensen en lo que la tecnología les puede ofrecer. Un asistente virtual llamada Elvira es posible. Las posibilidades son infinitas y salpican a todos los aspectos de la vida. La tecnología resulta exótica, pero es una realidad económica creciente. Invertir en investigación y desarrollo en una empresa o en un país se ha demostrado que es garantía de futuro. En el presente, el sector tecnológico en Asturias ya da trabajo a 5.000 personas y exporta proyectos pioneros a todo el mundo. La ciencia trata de entender el mundo que nos rodea, en definitiva de generar conocimiento. La tecnología revierte ese conocimiento en aplicaciones prácticas. Asturias, aunque trabaja en sectores tradicionales, también tiene un conjunto de empresas que tecnológicamente son punteras y a nivel internacional están muy bien situadas. Yo creo que Asturias tiene un gran potencial tecnológico y un gran potencial de exportar esa tecnología a mercados mundiales. Ahora no solo vemos la escena en 3D, sino que además nos podemos mover dentro de ella. Elvira, ¿sabes de qué programa han venido hoy a grabarnos? Pues sí, para el programa de la TV Asturias semanal. ¿Pero tú lo ves alguna vez? Lo he visto algún sábado. Esto no es Japón, esto no es Silicon Valley. Estamos en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera. No enrolles el destino que empiece el reportaje de tecnología en Asturias. No proyectes, no conectes, no necesitas, no necesitas, no necesitas, no necesitas. El sector tecnológico asturiano comprende un total de 395 empresas que emplean a 4.991 trabajadores. Dos tercios de estas sociedades están asociadas a la información y los contenidos digitales. El resto pertenece al mundo de las telecomunicaciones e industria en general, un tejido productivo que se enmarca en la llamada economía del conocimiento. Celestino Álvarez, ingeniero de Avilés, es director general de una spin-off, es decir, una compañía que nace de la expansión o crecimiento de otra. En este caso, Trilogic, una de las referencias asturianas en soluciones basadas en las tecnologías. Es la compañía de nuestra región que lidera mayor número de proyectos de I+.D. del actual programa marco europeo. Un ejemplo de cómo la investigación y la innovación llegan a la sociedad y la mejoran. Y un ejemplo, a su vez, de cómo el mundo más cercano a nosotros también está cambiando. Lo que más ha cambiado en los últimos 10 años es el cambio en sí mismo. Y esto es algo que la crisis va a dejar para siempre. Tenemos que acostumbrarnos a que todo va a cambiar, que el puesto de trabajo en el que van a trabajar nuestros hijos dentro de 20 años todavía no se ha inventado y tenemos que ser conscientes de eso. A este grupo asturiano se le debe, entre otros, el impulso de este robot gerontológico con aplicaciones lúdicas y terapéuticas que estimula a los usuarios con deterioro cognitivo. Lo importante es que también ha sido diseñado en Asturias, al igual que el desarrollo de otros productos avanzados. ¿Pero qué es lo que hay que tener en cuenta para triunfar con una empresa tecnológica? La actitud clave es la proactividad. Si alguien espera que puede venir una empresa a estar sentado y que alguien le va a decir cuáles son los pasos que tiene que hacer, esas son reglas que ya se han quedado atrás. La gente tiene que venir con ganas, tiene que venir con motivación, con ilusión de aprender, con capacidad de aprender, porque estamos creando cosas nuevas continuamente y no hay nadie que sepa hacerlas. En el Departamento de Expresión Gráfica de la Escuela Politécnica de Gijón, dan respuesta en tres dimensiones a uno de los retos de los grados de Ingeniería, como es la representación de los planos. Este escenario permite conocer los proyectos antes que tomen forma física, pudiendo interactuar con ellos y hacerles un seguimiento posicional. La industria asturiana, gracias a la Universidad de Oviedo, tiene ahora en Gijón un dispositivo capaz de introducir la experiencia en el usuario de ese diseño, de ese producto, de esa casa o de ese chalet que aún no existe, aún no ha sido fabricado, pero que sin embargo el usuario puede sentir como si hubiese estado allí. El profesor Santiago Martín nos explica el dispositivo desarrollado que permite recrear espacios de realidad virtual, incluso en movimiento, y que es de gran utilidad para el mercado empresarial por su realismo. Empresas de Ingeniería importantes de Asturias están interesadas en validar sus diseños antes de ejecutarlos materialmente en este tipo de dispositivos, porque se ven mejor, porque entiendes mejor las relaciones entre los elementos de tu diseño. Además puedes formar aquí a tus técnicos en las operaciones de mantenimiento o montaje de esos equipos. También empresas del sector de la arquitectura, nuevamente por lo mismo, porque entiendes mejor tu diseño en este dispositivo que no sobre la pantalla del ordenador. Recientes estudios de mercado de empleabilidad en el ámbito europeo nos dicen que aproximadamente en el año 2016 serán requeridos 1.300.000 empleos de base tecnológica. En el Principado de Asturias tenemos que saber aprovechar la ventaja competitiva que nos da, en primer lugar, contar una formación profesional de calidad y en segundo lugar, contar con una universidad que forma muy buenos profesionales. Tanto la Escuela Politécnica Gijonesa como las pertenecientes al campus de Mieres disponen de equipos punteros en investigación, apreciendo, en algunas disciplinas, en los primeros puestos del ranking nacional. Las carreras técnicas, junto con la formación profesional, capitalizan el valor del conocimiento que resulta insustituible en la innovación empresarial. Lo paradójico es que muchos de estos titulados emigran cuando más se les puede necesitar. Es que no hay trabajo, que no hay salida profesional en España, si la hay fuera. Si la hay fuera, aprovechemos esas amenazas para convertir en las oportunidades y que cuando vuelvan aquí, vuelvan con una preparación mayor, vuelvan con algo que se hace en otras partes, por ejemplo en Alemania, de forma diferente, y esa inversión que hizo el Estado aquí puede repercutir y revertir en la economía española. Amador Menéndez es un químico vetense que trabaja desde hace dos años en el INMA, Fundación Privada Asturiana, destinada a investigar materiales. Su experiencia de dos años en el campo de la energía solar, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el popularmente conocido como MIT, la está volcando ahora en su tierra. Un retorno de máximo provecho para la producción científica asturiana. La Unión Europea promueve el uso de edificios energéticamente eficientes. Dentro de esa línea, en INMA, estamos desarrollando un prototipo de ventanas cuyo objetivo es que actúen como pequeñas centrales fotoeléctricas, capturando la luz del sol y redirigiendo a los extremos donde se convertirá en electricidad. La esencia es unas pinturas que, al depositarlas sobre el cristal, atrapan la luz del sol. No hay una única pintura mágica. Lo que usamos son combinaciones de pinturas que, entre todas ellas, capturan eficientemente la energía solar para posteriormente ser convertida en electricidad. El INMA ha desarrollado durante el último año 50 proyectos de investigación relacionados con la siderometalurgia, el acero, la energía y los materiales refractarios. En esta sede trabajan más de 100 profesionales especializados en lo que se denomina tecnología aplicada. Dentro del área de energía del INMA, estamos trabajando en materiales para hacer paneles solares más eficientes e integrados en la edificación. Entonces, tenemos desde soluciones basadas en un vidrio fotovoltaico que podría ser integrado en una fachada o, por ejemplo, en este caso, un panel que combina fotovoltaica e iluminación de manera que la iluminación nocturna es obtenida a partir de la energía captada del sol durante el día. Ramón Torrecillas es profesor del Centro Superior de Investigaciones Científicas, además de director del Centro de Investigación de Nanotecnología. Está ante una máquina única en el mundo ubicada en Sotrondio. Un prototipo de tres pisos de altura capaz de sintetizar materias primas para obtener materiales de propiedades excepcionales jamás obtenidas hasta el momento en la industria del acero. El Centro de Investigaciones Científicas Nosotros tenemos un equipo que es único en el mundo, es el mayor que existe en el mundo en estos momentos, que permite, mediante la aplicación de altas temperaturas, presiones y la formación de un plasma entre las partículas del polvo con el que se genera, permite obtener materiales desconocidos hasta el momento actual que mejoran enormemente cualquier tipo de producto material que exista hoy en día en el mercado. Optimizar procesos de producción a través de la investigación es, además de un salto cualitativo, una apuesta clara por la competitividad. La experiencia de toda una vida profesional en la industria pesada le ha servido a este maestro industrial para obtener una nueva tecnología de soldadura por fricción. Una máquina capaz de soldar en frío con unas prestaciones extraordinarias que ha diseñado durante cuatro años en un taller de corbera. Es nuestra gran máquina. ¿Qué tiene sobre la soldadura convencional? Es más limpia, no emite gases y lo que es más importante, las características mecánicas de la soldadura son muy superiores a la soldadura convencional. Para el ingeniero Samuel Menéndez, la mejor fórmula de rendimiento ante la crisis está en generar economía local a través de la producción tecnológica. Hace dos años fundó con otros socios esta PyME que fabrica componentes de cerámica térmica. Ha crecido un 25% en un año y ya emplea a 12 personas. El 30% de la producción se destina a la exportación. Todo el conocimiento en materiales y todo el conocimiento tecnológico es netamente asturiano. El equipo técnico obviamente está formado por gente que ha estado viviendo, formándose en diversos países y en diversos entornos científicos, pero la tecnología, fabricación, diseño es asturiano. En el sector tecnológico la crisis está siendo mejor soportada, no quiere decir que no haya sufrimiento, pero se está soportando mejor, está manteniendo los grandes números. Desde su creación hace 14 años, el Parque Científico y Tecnológico de Gijón se ha constituido en uno de los resortes de la economía de la ciudad. En plena crisis, siete empresas se han incorporado el último año a este complejo empresarial que factura en su conjunto alrededor de 1.200 millones de euros y que genera el 20% del Producto Interior Bruto Gijonés. A 31 de diciembre del año pasado, en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón había 92 empresas. La cuarta parte son del sector TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, y otra cuarta parte son ingenierías y consultoras, especialmente del sector del desarrollo sostenible. En Asturias hay grandes profesionales, grandes científicos, con muchas ideas, con muchas ilusiones. Evidentemente, Estados Unidos dedica más dinero a la investigación que se dedica en España, pero en situaciones como la actual, con la crisis que tenemos, tenemos que ser conscientes de esa realidad. Entonces, la mejor solución es tratar de colaborar, como hacemos, buscar sinergias con otros centros extranjeros, y eso es beneficio para la ciencia y beneficio para nosotros. La globalización, que es un poco lo que también está causando la crisis, tenemos que saber aprovecharla por el lado positivo, y esto quiere decir que estamos viviendo en la aldea global. Podemos hablar de Hyderabad o de Silicon Valley, pero están todos a tiro de piedra. Con las tecnologías de la información podemos hablar con personas de cualquier parte del mundo, nosotros tenemos conferencias y reuniones virtuales con gente y universidades de todo el mundo, y eso es parte de nuestro día a día. Al final, lo que tenemos que construir y creernos es que la economía del conocimiento es algo que está ahí y está ahí para quedarse. Para mejorar la cuenta de resultados, las empresas impulsan tanto las prácticas de innovación como la apertura a los grandes mercados, asociándose así a proyectos de otros entornos que no podrían liderar en solitario por su envergadura. Nosotros ahora mismo estamos en un proyecto en Estados Unidos, un proyecto de tres meses con 15 personas, y eso nos lo ha dado la innovación. La industria asturiana dispone de una oferta tecnológica muy amplia gracias a la Universidad de Oviedo, a los centros tecnológicos, a las distintas instituciones que el Principado ha ido generando. A veces está dispersa esa tecnología, pero está ahí. Esa tecnología es importante porque es la que marca la diferencia entre unos países y otros, es la que marca la diferencia de calidad cara a la exportación, cara a defender nuestros productos frente a los productos de terceros. Existen a día de hoy muchísimas iniciativas innovadoras en Asturias a nivel tecnológico que están poniéndose en marcha, algunas ya con bastante camino de recorrido, y que a día de hoy precisan tanto de la colaboración pública como privada para ser puestas en el mercado. Cualquier empresa que hoy en día no tenga un nivel tecnológico aceptable no tiene ningún tipo de porvenir. No solo forman parte del I+.D., sino también lo hacen posible cada día. Son empresas y ciudadanos pertenecientes a la emergente economía del conocimiento. Una de las llamadas a reconstruir el futuro con pilares más competitivos. Si os ha gustado el Vira, quiero enseñaros el último dispositivo que hemos construido aquí en Asturias. Es la versión doméstica de vuestro asistente virtual. Vamos a lanzarlo en Estados Unidos en una plataforma de crowdfunding. A partir de 299 dólares podéis obtenerlo en vuestra casa. ¿Y el Vira? Yo también quiero decir algo antes de que se barren estos chicos. Espero que os hayáis divertido con toda esta tecnología en Asturias semanales. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!